Miren, el revuelo, el alboroto en este país es el caso David Ortiz. Este informe que se ha dado a conocer, filtrado a los medios de comunicación de Boston, fundamentalmente al Boston Globe, el periódico más importante de la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, ese periódico era de New York Times. Y en este momento, entonces, es propiedad del dueño de los Medias Rojas de Boston, el equipo de las Grandes Ligas. Entonces, David Ortiz es un ídolo en Boston, en ese estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Entonces, es un informe privado pagado por David Ortiz, se habla de dos millones de dólares, que pagó para que le hicieran esa investigación. Mucho dinero. Lo nuevo de El Revuelo es la versión que tiene ese informe de que César, el abusador, fue que el narcotraficante que está preso en Puerto Rico, huyó a Colombia y ya Estados Unidos lo extraditó de Colombia a Puerto Rico. O sea que esa es la información de mayor impacto en este país en este momento. Bueno, pero ese informe, primero, Juan, eso no fue filtrado. Eso fue oficialmente publicado por el Boston Globe, o Globo de Boston, como es la traducción. No fue filtrado, fue que publicaron el informe ahí, por los vínculos que tú señalas, que ese periódico es del mismo dueño del equipo donde jugaba David Ortiz, y esa primicia no se la iban a dar a otros, se la dieron a ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo encontré muy alto esa cifra de dos millones de dólares. Dos millones de dólares por una investigación de esa naturaleza. Pero aquí se le ha pedido el respeto, el dinero. En Estados Unidos, dos millones de dólares es una fortuna muy grande. Así que yo no tengo mi duda. Y que además que David Ortiz se dependiera de dos millones de dólares para hacer esa investigación, no creo. Una investigación que no es concluyente. Yo leí la investigación entera, traducida, y ahí no hay nada concluso, ahí no hay nada en conclusión. Lo primero es, en esa parte de que no es conclusiva, es que por ese informe no se puede someter al abusador en Estados Unidos ni en ninguna parte, porque ahí no hay cosa concreta. Ahí se dice que posiblemente porque él se sentía ofendido. Entonces, cuando van a la ofensa, plantean que a lo mejor porque él se sentía celoso, porque algunas mujeres preferían o tenían un asunto de coquetear con David Ortiz y no con él, o que él entendía que David Ortiz le estaba por enamorar a la mujer, o que él no compartía lo suficiente con David Ortiz. O sea, son presunciones y las presunciones no son pruebas determinantes para acusar a nadie. O sea, que también hay que decir que ese informe no es concluyente, no va al fondo. Ese informe lo que plantea es hipótesis, pero estamos frente a una figura que ahora del Salón de la Fama del Béisbol, una figura, como dijo Juan, que es un ídolo en ese estado norteamericano, donde él tuvo su mayor participación, vive y hace vida social, aquí en República Dominicana también. Los abogados de Jean Alain, con Carlos Barcácer a la cabeza, ya negaron, y Jean Alain niega que haya llamado a David Ortiz para decirle que diera una declaración. Entonces, ahora es a quién le creo, porque es palabra contra palabra. No hay un documento, no hay una grabación de la llamada, entonces ahora es palabra contra palabra. Desde luego que Jean Alain lleva a la de perder, porque en este momento está preso, es una figura en descrédito, y aquel es un ídolo deportivo. La mayoría de la gente le va a creer a David Ortiz, pero en el fondo y en el análisis del desapasionado, la verdad es que a quién le creo, porque no me aportan pruebas, son hipótesis lo que ha señalado. Por otro lado, el abogado del abusador ahora dice que el abusador y David Ortiz eran cercanos, amigos que tenían una relación muy cercana, pero la verdad es que David Ortiz no salía de las discotecas y los restaurantes del abusador, que se veían en discotecas, que hay cientos de fotos ellos juntos compartiendo allí y aquí. Entonces uno no sabe hasta qué nivel era la amistad o no. Y yo digo, y no sabía David Ortiz en qué pasos, qué merengue bailaba el abusador, y sin embargo no tomaba distancia. Yo creo que de todo te revuelvo, otra vez con la figura de David Ortiz sobre la mesa, quien finalmente pierde es la figura de David Ortiz. Porque Jan Alain está preso, sometido en desprestigio. El otro está preso, traditado en Estados Unidos, un confeso narcotraficante. Entonces de las tres figuras involucradas, ¿cuál es la que pierde? La que pierde en eso es David Ortiz, que por demás, los abogados, Carlos Balcá, se presentaron una declaración donde en su momento David Ortiz dijo que la investigación de Ed David, que es el excomisionado de la policía de Boston a quien él contrató, coincidía con la que dio las autoridades. Entonces, en el caso mío, yo me pongo dubitativo. Esto, desde el principio, yo he tenido la impresión de que David Ortiz no ha manejado con sinceridad lo ocurrido y sus relaciones con esos sectores. Porque, en primer lugar, él apoyó el informe de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que fue una confusión porque le convenía para su elección como miembro del Salón de la Fama de los Estados Unidos. Y en todo momento auspició que fue una acción, que él fue víctima de una confusión, que él estaba en un lugar inadecuado en ese momento. En segundo lugar, cuando lo hieren a balazos, uno de los primeros que llegó a la clínica, y están los videos, fue César el abusador. Entonces, yo no sé si él fue a supervisar si David Ortiz había fallecido o si estuvo allí como amigo. El propio informe dice que supuestamente César el abusador se sintió celoso porque en los negocios de su propiedad David Ortiz era asiduo y entonces supuestamente las mujeres y las relaciones, David Ortiz era el centro de atención y que supuestamente se sintió irrespetado. Y David Ortiz en todo momento le dijo a este país que no tenía absolutamente ninguna relación con César el abusador, que ciertamente vivían en el mismo edificio pero que se veían en el parqueo, saludos informales. Entonces, eso tú tienes que manejarlo con mayor responsabilidad. Hay una situación. Si es verdad que César el abusador mandó a matar a David Ortiz, es el narcotraficante poderoso más chibi que yo he conocido porque no es verdad que el narcotráfico a ese nivel manda a matar a una persona con un ejército de muchachos. Ustedes recuerdan que hubo allanamiento en Villa Progreso aquí en Santiago. Agarraron uno en Mao y hay 12 presos. Ustedes recuerdan la banda de Figueroa Agosto que era lo que hacía. Militares, exmilitares, policías activos para las ejecuciones de sus crímenes. El narcotráfico no es verdad que anda improvisando, que le dieron un balazo y lo llevan para la clínica. El narcotráfico mata como mataba a Figueroa Agosto. Le dan tantos balazos que no lo dejan respirar. Entonces, váyeme. Eso hay que manejarlo con mayor transparencia. Juan Bonilla ha planteado ahora en la parte del comentario de ahora del turno que agotó un asunto medular. Por eso, hay una consigna del programa que dice solo nosotros nos atrevemos porque la mayoría de comunicadores se montan en la ola fácil y de la simpatía. Y la ola fácil pone ese del lado del ídolo, del popular, del que la gente quiere, que es David Ortiz. Yo quiero recalcar algo que dijo Juan. Ese informe no se hizo después que David Ortiz fue saltado al Salón de la Fama. Porque usted coge la fecha de la saltación al Salón de la Fama y el día que lo dieron a conocer, que fue antes de ayer, y no hay tiempo suficiente para haber hecho esa investigación. Lo que quiere decir que ese informe, como dijo Juan Bonilla, no yo, y yo no robo idea de nadie, Juan Bonilla dijo que él manejó para que no le afectara en su exaltación al Salón de la Fama. Ese informe lo guardaron ahí. Lo guardaron porque no es lo mismo decir que un narcotraficante te mandó a matar por las razones que sean. Usted puede decir 20 razones. Los narcotraficantes mandan a matar exclusivamente porque usted se meta en su negocio, sea un obstáculo en su negocio o usted lo haya engañado con mucha droga o muchos cuartos del negocio del narcotráfico. El narcotraficante a ese nivel no manda a matar por una mujercita. O si no lea los libros de Escobar, ¿a quién es que se manda a matar? A la mujer si es infiel, no al narcotraficante con quien fue infiel. Entonces, no era lo mismo decir sí, sí, fue por confusión como dijo Juan Monilla para que no le afectara en su imagen de exaltación al Salón de la Fama que decir que fue por confusión porque ahí iba a venir la duda entonces de si él estaba mezclado o no y entonces venía la afectación para su imagen y la exaltación al Salón de la Fama. Claro que no ha manejado eso con sinceridad pero además hay una cosa que no se atreven a decirlo no está en el informe ni en el que dijo que fue por confusión ni el que mandó a hacer pero está demostrado que un hombre que es un cuerero que es un cuerero que no se porta al nivel de la figura que es que andaba en el bajo mundo porque la gente cree que el bajo mundo aquí es narcotráfico nada más a él se le gusta andar en el bajo mundo buscando prostituta y en esa área codiándose con esa gente esa es la realidad entonces el que anda en el bajo mundo en ese nivel se encuentra con eso entonces ahora yo estoy confundido después que habló Juan yo no sé realmente en qué andaba WOT yo no sé si era él por confusión y como dice el propio informe de no sé por qué fue que lo confundieron si fue que lo confundieron si fue que le quitó a la mujer a César Abusador si fue también salió a relucir que le dio un chequecito a una mujer ahí bastante grande en dólares que se compró una Lexus lo que pasa es que el informe es muy superficial en el sentido en que establece que César Abusador se sintió irrespetado pero el propio informe dice que no se sabe por qué pudo haber sido por esto pudo haber sido por esto pudo haber sido por esto o sea ese es un informe de hipótesis y la hipótesis es algo que a lo mejor sí a lo mejor no por tanto ahí no hay argumentación ni en este país ni en los Estados Unidos para acusar a César el abusador de eso a no ser que alguno de los implicados hable y diga no, 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 no a nosotros nos mandan a matar a David Ortiz fue que nos mandan a matar pero hasta ahora los acusados los encartados dicen que fue una confusión pero ahí está y eso será debate esta semana ahora decir que el gobierno fabricó eso para tapar el asunto del fraude de la tarjeta supérate es por es 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 querer venir ahora a politizar una situación que el gobierno no tiene nada que ver con eso ¿cómo te va a decir eso? pero fue el gobierno que publicó eso fue el propio David Ortiz que publicó eso si es así en tal caso entonces es David que se está apretando a que el gobierno coja una situación para deviar otra pero finalmente de mi parte no hay el más mínimo cuestionamiento a la buena investigación que hizo la policía y que hizo el ministerio público es decir hay 12 detenidos por ese caso todos sabemos que se le informó al país que el crimen fue la acción criminal tuvo su origen en una cárcel del 15 de Aswa y todas esas informaciones es decir a esa parte no ha habido el más mínimo cuestionamiento el tema está en si supuestamente se protegió al actor intelectual en este caso porque la acción práctica concluyó con una buena investigación la controversia viene en si cuando se realiza la investigación y se da el momento de dar a conocer al país los resultados si se ocultó al que supuestamente manejó la trama yo mantengo las dudas de que un narcotraficante de esa categoría se vaya a una cárcel a buscar presos para que le ejecuten un crimen no señores no se trae uno de Colombia un sicario de Colombia que le tire a la cabeza porque que una figura como esa si usted decide matarla que es una red internacional que tiene criminales a su servicio por todas partes que no puede quedar vivo si el narcotráfico decide matarme a mí por la razón que sea busca uno para que yo no quede vivo eso no se anda buscando chivito loquito viejo y esos son unos chapuceros si no era David lo confundían con David son unos chapuceros porque lo primero es que va a ejecutar tiene que estar seguro a quien va a matar tiene una camisa roja es uno que tiene una camisa roja es que lo estudia antes con fotografía lo ve personalmente pero además ese era el abusador tuvo chance de capársela a la autoridad dominicana y a Colombia entonces no tenía chance de traer uno de Colombia que le diera un solo tiro a David Ortiz no, no, no la película no me no me convence la película no me convence pero Colombia Colombia es el más vivo ejemplo de cómo esas bandas de narcotraficantes asesinaban figuras públicas funcionarios jueces en una motocicleta en un semáforo mataron a Pizarro el jefe del M19 que era candidato mataron a Jaramillo que era el candidato presidencial de la Unión Patriótica y del Polo Democrático pero ven acá tú te estás jugando con eso matan a Galán el líder del nuevo liberalismo que iba derechito para la presidencia de la República por el Partido Liberal y lo mataron en una plaza pública pero ven acá por Dios y la banda de Figueroa Agosto ¿a quiénes fue que conquistó? a agentes de la propia Dirección Nacional de Contra la Drogas el Coronel González y González era un monstruo y tú recuerdas que esa banda mataba se aparecía a un sitio 20 balazos y salían huyendo en una motocicleta tú le das 300 mil dólares a esos a esos sicarios de Colombia profesional y vienen y matan medio país pero además y cómo si aquí meten cargamento de droga en avioneta no van a sacar un sicario que mate a David Ortiz pero ven acá pero además David Ortiz un hombre desprotegido que cualquier mujer en esa discoteca y ese iba con ella oye le traen una colombiana que lo agarra y lo degolla unos muchachos en un bar que no que quedó vivo porque oye no además otra cosa el sicario profesional remata remata pam pam cayó y va y le da el tiro lo que se llama el tiro de gracia estos tiraron unos tiritos se le pegó y salieron huyendo de una vez les repito graben la segunda parte de la película porque la primera no me convence y yo no estoy defendiendo a Jan Alain ni a nadie yo soy aquí un analista yo estoy analizando otra cosa que hay que decir el procurador no investiga el procurador no investiga lo que investiga son la policía es la que investiga y los órganos de seguridad a Jan Alain le llevó a la policía vea esto es lo que hay de investigación él no fue quien investigó y él asumió lo que la policía le llevó pero el procurador representa el poder político y el poder político puede ocultar claro que sí claro puede ocultar eso es eso es una realidad que puede ocultar pero él no fue quien hizo esa investigación tampoco el que se la llevó fue jefe de la policía del momento porque se la llevó y él la asumió ahí y todos creímos en eso en su momento ahora es que está la confusión con este informe y como dijo Juan yo creo que es una irresponsabilidad de David Ortiz en el momento que ese informe no estaba listo no darlo a conocer para que se confrontara y ocultarlo para su exaltación y ahora sacarlo bueno tenemos que ir al cambio si vamos a la pausa al cambio vamos al cambio el cambio no pero si es su pretensión sería en el 24 ahora no hay cambio